Vengan en el grupo para acá ahora, que tienen que ir con los niños ahora. Ellos estaban ahí, la verdad. Ellos estaban acá abajo con los muchachos, porque los niños estaban quemando las cosas porque están enfogonados por el abuso que ellos hicieron. Yo soy una mujer que soy creyente del señor. Mire, lo que ellos hacen es un abuso. Porque le quitan el dinero a los viajeros y después le mandan los que no saben de nada, lo mandan para allá para que los maten y los acribillen. Y ya estamos cansados. Tú eres testigo, y ya nos acribillaron un primo hace mucho tiempo. Y estamos cansados de que nos maten a nuestros muchachos por querer ir a buscar un mejor futuro a otro lado. Que uno no quiere que se vayan, pero si están por ahí, ya lo que hay que hacer es tirarle a Dios atrás para que tengan misericordia de ellos. ¿Qué dice la policía? Pero no que no lo maten. ¿Qué dice la policía? Ellos dicen que están presos en Atomayor. Espérate. Ellos dicen que están presos en Atomayor. Yo les dije que lo tiren por la noticia. A ver si es verdad que está preso o no está preso. Si están presos, nosotros lo tranquilizamos. Pero si notas que no están presos, nosotros vamos a estar peleando aquí. ¿Cuál es el nombre del joven? Aculi. Lo conocemos por Aculi. Pero es de espadilla. Hijo de una señora que lo que hacen son cinco meses y tres días que murió. Y su abuela está allí, una señora cristiana, sufriendo. ¿Qué es lo que ustedes piden de las autoridades? Justicia. Que vaya como que fue un hombre que mató. Como que fue un niño que mató. Justicia. 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 Justicia y justicia. Que denuncian los abusos que hay. Y la socorrería está en él para medir estos abusos, no para asustar y tener que vengan a estar los demás. A estar ahí, para afuera. A estar ahí no vamos a querer con un abusador. Y a ellos votaron. Porque ellos van a estar en él. Porque a gente de esa gente no lo dejan a hacer. Porque no lo dejan a hacer. No lo dejan a hacer a los otros. Atentamente a los otros que hacen. Que los saquen no. Que los saquen no. Oye, nosotros no queremos que los saquen, que los sometan. Porque fue un ser humano que mataron. Fue un ser humano que fue un delincuente. Un niño. Que su mamá tenía que murió. Y nosotros no queremos hacer desorden. Nosotros no queremos hacer desorden. Pero ellos nos están tirando tiros. Y nos están tirando bombas. Y aquí todos somos hombres. Y ellos lo único que tienen es que tienen pistola. Y nosotros no. Es lo único. Pero nosotros no tenemos miedo para pelear con ellos. ¿Qué es lo que quieren entonces? Justicia, 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 justicia. Fuera Cali, fuera Cali, fuera Cali, fuera Cali, fuera Cali, fuera Cali. El domingo todos tuvimos una concentración en Santiago. Respecto a la impunidad. Y son cosas de que nosotros vengan reclamando. Cosas que ya han pasado y siguen pasando. Nosotros queremos que se haga justicia. Y que todo salga a la luz. Como todos los de ellos están saliendo. Nosotros queremos que eso también salga. Porque nosotros no nos podamos quedar de brazos pulsados. Masacrando a la comunidad. Y ellos muriéndose de risa. Ellos están cogiendo esto como un chiste. Esto no es un chiste. Junto a la fiscal. Hoy allí en la Marina se estaban riendo. Mientras que los familiares estaban sufriendo. Y eso no es así. Eso tiene que ponerle un paro a eso. Y que se haga la justicia. Encarcelando lo que cometieron el error. Así que porque nadie está saliendo por ahí. Nadie tiene que asesinar a nadie. Es un acribillamiento lo que hicieron. ¿Su nombre? Carlos José Payano.